Pero santo te encuentres gustos, y conmigo tu fiel brazo Y de vida feliz en luz, sin quedar en la cruz de fe Te pondremos en la bebe de la fe, unas conchas y velas del mar ¡Qué felicidad! Y de vida feliz en luz, sin quedar en la cruz de fe Te pondremos en la bebe de la fe, unas conchas y velas del mar ¡Y los aplausos! Ahora sí, por favor, le quitamos el sombrerito para que pueda morder la torta, por favor Si no morde la torta, no se cumplen los deseos, don Faustino ¡No sale el sombrero, no sale! ¡No sale el sombrero! Muy bien, vamos a morder la tortita, mordemos la tortita, don Faustino, a la cuenta de tres, a la una, a las dos y a las tres ¡No sale el sombrero! ¡No sale el sombrero! ¡No sale el sombrero! ¡Soporten los aplausos, besos, besos, besos para hacer costa! ¡No sale el sombrero! ¡Y de esta mañana nos despedimos! ¡Chau, chau, 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 chau! ¡No sale el sombrero! Un besito por un poco Ay, y como no te estuve mejor esta cara